Bienvenidos y bienvenidas a Sala de Espera por DaSalud TV. Tengo el honor y el agrado de encontrarme con el doctor Josué Abendaño. Él es geriatra y el tema del día de hoy muy interesante. Sabemos que estamos pasando por esta pandemia de COVID-19 que nos ha afectado a todos, pero principalmente vamos a hablar acerca del cuidado del paciente senil en pandemia. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Gracias, Jessica. Es un gran gusto el poder compartir con ustedes este tema. Claro que sí. Para nosotros también, doctor. ¿Qué es un geriatra y cuál es el tipo de paciente que atiende en este caso? Cuando hablamos en la medicina del adulto mayor hablamos de dos áreas importantes. Una es la gerontología, que es la medicina que se encarga del envejecimiento. Ahí puede incluirse psicología, trabajo social, enfermería, terapista ocupacional, fisioterapia. Y es todo el entorno, el envejecimiento desde el punto de vista normal. Pero cuando hablamos de patologías ya hablamos de geriatría. En la actualidad hablamos de geronto, geriatría, es decir, la unión de las dos grandes ramas de la medicina del adulto mayor. Y da este campo de pacientes. Es el paciente geriátrico arriba de 60 años en unos países, de 65 en otros. ¿Y por qué es tan importante? O sea, sabemos obviamente que tenemos que cuidar a nuestros adultos mayores. Pero ¿cuál es la importancia de cuidarlos más en esta época? Recordemos cuando nosotros éramos niños éramos muy vulnerables e incluso nos llevaban donde el médico constantemente a citas. Similar pasa con el paciente adulto mayor. Esa vulnerabilidad hace que el adulto mayor sea más frágil. Por lo tanto, el control es importante. Lamentablemente se consulta solo cuando estamos enfermos. Pero la medicina preventiva es clave, máxima en estos momentos que estamos viviendo. Por supuesto, es muy importante, verdaderamente que es clave, que es la palabra. Y con esa palabra me quedo porque ¿cuáles serían en este caso las recomendaciones claves o específicas que usted le puede brindar a todas las personas de la tercera edad o a personas que nos están viendo que tienen padres y madres de la tercera edad para no contraer el coronavirus? Idealmente el mantenerlos en un ambiente adecuado. No solamente un poquito más aislado del resto de la familia, sino también que sea un ambiente que él se sienta cómodo. Recordémonos que el bienestar no solamente debe ser físico, también emocional. Y eso, la comodidad que vaya a tener el paciente, le va a ayudar a manejar ese equilibrio, ese entorno. Entonces, la atención debe ser enfocada a tratar de que esté cómodo, a tratar de que tenga actividades constantes, evitar las visitas hasta donde se pueda. Importantísimo. Sabemos que hay medios ahora, las redes, que podemos comunicarnos con ellos, pero saber que cuentan con nosotros como familia también. Sí, es muy importante esos cuidados que usted acaba de mencionar y que también nosotros, como hijos, hijas responsables, también ayudemos a nuestros padres o a nuestros abuelitos, en este caso también, para que ellos no se desesperen y que sientan que están siendo bien cuidados y más en esta época de pandemia. Si el adulto mayor en este caso necesita ir a su chequeo anual, llámese su chequeo anual o cada seis meses, no sé exactamente cada cuánto tiempo tiene que ir, ¿usted aconseja que vaya o que realmente posponga la cita? Ante la situación es preferible la entrevista virtual. Ok. Sabemos de que tenemos una gran herramienta que es la familia, el cuidador, entonces mantenerlo lo más que se pueda equipo en casa, un esfignomanómetro, un oxímetro, un glucómetro, que sea de calidad y que eso le sirva a uno como médico. Esos son los ojos en ese momento de uno para que le puedan transmitir realmente qué es lo que está pasando con el adulto mayor. Es muy arriesgado el que tengan que salir a una clínica, pero podemos estar en contacto. Gracias a Dios existe ese tipo de tecnología, ¿verdad? Esa es la gran ventaja y como le digo, si hay alguien en casa que esté más pendiente de las atenciones, entonces para nosotros es esa herramienta muy importante porque nos va a dar realmente los datos de qué se necesite. ¿Y qué cuidados se deben tener en este caso si un adulto mayor está en casa, doctor, y presenta síntomas de coronavirus? Hablamos que si presenta síntomas es un punto o si ya se diagnosticó. Realmente sabemos que hay vulnerabilidad, empieza a bajar la defensa, nosotros llamamos inmunos en esencia, el adulto mayor está mucho más expuesto, sabemos que hay comorbilidades, entonces lo importante es manejar toda esa gama de procesos, compensar la presión, compensar el azúcar, si es insuficiencia cardíaca, cualquier comorbilidad va a provocar que ese adulto mayor esté más dispuesto a que se vaya a enfermar. Entonces primero controlar la pluripatología, evitar medicamentos que no son realmente adecuados, eso es bien clave con EO, la famosa polifarmacia, y tratar la manera de hacerle sentir cómodo al paciente. Ok, y si este adulto mayor, póngase que está en casa, tiene coronavirus o alguien que está en casa en este momento, que tiene algún miembro de su familia a la tercera edad con coronavirus, ¿qué se hace con los demás miembros de la familia? Ahí nos tenemos que poner más rígidos. Lamentablemente el adulto mayor lo que necesita es estar en convivencia, esa interacción social, pero ¿qué sucede cuando el adulto mayor ya está a riesgo o bien alguien de la familia? Hay que aislarlo, todas las medidas que sean necesarias, la persona que lo va a atender, si es un cuidador que no esté yendo y entrando a la casa, que se mantengan todos en ese entorno, y tratar la manera de conservar todo ese ambiente propicio para que el adulto mayor no se sienta completamente aislado, pero sí tenemos que protegerlo sabiendo que es una persona muy vulnerable. Es vulnerable al mismo tiempo también proteger a los demás miembros de la familia, ¿verdad? Sabemos que hoy en día existen muchos medicamentos sin prescripción, doctor, bueno, que la gente incluso está tomando o se automedica para el coronavirus. ¿Usted qué aconseja o qué piensa al respecto? Si es en relación al adulto mayor evitarlo. Sabemos que hay muchos medicamentos experimentales y que puede que nos funcionen a nosotros o a personas mucho más jóvenes, pero en el adulto mayor lamentablemente, yo lo mencionaba, la polifarmacia, mucho adulto mayor consume entre 6 a 8 medicamentos recetados por un médico, pero aparte de eso hay automedicación y a veces se le suman hasta 3, 4 medicamentos. Esa interacción es la que empieza a causar más deterioro en el organismo y lo va a poner mucho más en declive a que pueda él ser más susceptible de un proceso como el COVID. Entonces, evitar el uso de medicamentos que no sean recetados. Si la vecina, si alguien le dice, este medicamento le cayó bien a mi papá, mejor consultar al médico antes de tomar una decisión. Porque no todos los cuerpos son iguales y más hay que tener cuidado, en este caso, con los adultos mayores. ¿Qué podemos hacer nosotros, las amistades, los familiares de esos adultos mayores para apoyarlos en estos momentos? Primero, la unión familiar. Yo les digo, lamentablemente, yo veo familias donde están muy desintegradas y el adulto mayor se siente muy aislado. Ya hablamos de mantener ese bienestar emocional en el adulto mayor. Si físicamente ya tenemos ciertas deficiencias, emocionalmente a él le va a afectar mucho más. Entonces, tratar de demostrarle que hay una unión a nivel de familia, tratar de incluirles dentro de las actividades muchos programas que lo ayuden a estar activo. No solamente físicamente. Actualmente, con la pandemia, estamos utilizando un 40% de la energía. El resto es reposo. Tratar de ocuparles el día. ¿Qué sucede con el adulto mayor? El mayor problema es que les sobra tiempo. ¿En qué ocupar ese tiempo libre? Terapia física, terapia ocupacional. Tratar de hacerles un ambiente donde haya fotos y recuerdos. A eso le llamamos reminiscencia. El que empiece a evocar muchos recuerdos de sus tiempos anteriores. Porque eso es parte de lo que llamamos gimnasia mental. Claro. Nosotros tenemos una reserva cognitiva. Pero ¿qué sucede? Si esa reserva se acaba, ya la mente empieza a disminuir las conexiones. Y cómo estimularla a través de estas actividades. O sea, es terapia ocupacional o actividades que lo mantenga mucho más ocupado física y mentalmente. Hablando acerca de este tema de física y mentalmente, ¿qué recomendaciones finales nos puede dar para el cuidado emocional y psicológico de estos adultos mayores que realmente se sienten tristes de no poder ver a sus nietos, de no poder ver a sus hijos, de no poder hacer las mismas actividades que hacían antes? Si nosotros, que tal vez no somos adultos mayores, nos desesperamos, a veces estar encerrados y todo, y se tiene que tener tanto cuidado con ellos, ¿qué recomendaciones finales nos puede dar para poder ayudarlos en ese aspecto psicológico y emocional? Ya que estamos en aislamiento y ese confinamiento, tratar de utilizar la herramienta actual, que son las redes sociales. El saber que hay comunicación, no hay como que los hijos, los nietos estén en constante comunicación con los adultos mayores. Esa interrelación social que se necesita va a evitar que haya aislamiento. Si el adulto mayor se aísla, empieza a automarginarse, empieza a tener baja autoestima y eso hace que sea presa fácil de cualquier otro tipo de eventualidad. Entonces, tratar de demostrarle que están todos unidos y que todos están apoyándolo, aunque no se le visite y que es lo más recomendable para él en estos momentos. Pueden llegar incluso a desesperar y decir, y tirar la toalla, como se dice aquí en Guatemala, ya no soporto más esto, ya no me importa que vengan mis nietos, mis hijos, ya no aguanto. Entonces, yo creo que nosotros como hijos y nosotros como nietos, pues somos los que realmente tenemos que ayudarlos y decir no, o sea, no hay que cuidarlos, ¿verdad? Recordemos que como hijos, todos vamos a ese camino. Claro, todos. Entonces, ¿qué queremos? Si queremos que a nosotros también nos den una adecuada atención, también nosotros tenemos que retribuir a los padres. Honrar a nuestros padres realmente significa el que estamos forjando ese legado para que nuestros hijos también lo aprendan. Claro. Y se transmita y podamos nosotros mejorar esa convivencia a nivel de la interacción social. Perfecto, doctor. Bueno, le agradecemos muchísimo. Hoy estuvimos hablando junto al doctor Josué acerca del cuidado de los adultos mayores en esta época de COVID, en esta época de coronavirus, en esta época de encierro que nos encontramos. Es muy importante que si ustedes tienen adultos mayores en su familia, sigan las indicaciones del doctor, que fueron realmente bastante prácticas y muy buenas. Les agradecemos muchísimo que nos haya acompañado aquí en Da Salud TV, doctor, y pues espero que haya sido de mayor utilidad para ustedes esta entrevista. Muchas gracias. Es un gran gusto. Feliz día. Feliz día.